Música Y esta lucha es de uno, esta lucha es de todo, porque el que viene a su patria, el que viene a su patria, ahora venga a nuestra costa, porque solo el pueblo, solo el pueblo, solo la unidad. Y si este en ese suntre, el suntre, ¿dónde está? El suntre está en la calle, borrando la unidad, porque sin lucha, porque sin lucha, sin la pelea, sin la pelea, sin la pelea, a ver la negociación de nuestra ciudad. Nos encontramos acá, el movimiento popular aglutinitado en Frenadeso, para hacer una presencia e incidencia de una protesta por la acción de la cumbre del cambio climático. Este evento se ha realizado en este país sin invitar a las ocasiones populares a participar en efectos afectados, como son los sectores indígenas, los pobladores de este país, y las grandes comunidades que están siendo, en este caso, usufructuadas su territorio, con hidroeléctricas, con daños a los ríos y a los territorios. Por eso nosotros creemos que deberían estar aquí planteando su problema en torno al tema del cambio climático, porque es la devastación que hay en este país, el crecimiento urbano, el crecimiento rural no planificado, el que está dando como consecuencia al traste de los graves problemas climáticos que hay en el mundo. Y nosotros creemos que deberían estar aquí los sectores afectados, pero que no fueron invitados para que dieran su voz. Y nosotros venimos entonces a hacer ese planteamiento, a levantar esa voz en nombre de aquellos que no pudieron venir a hacerlo a esta cumbre. ¡Viva la lucha del pueblo en la calle! quiera la que se lucha, quiera pelear, que iría a pelear, que iría a pelear, ¡Abajo! 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 ¡Porque nuestra tierra no se vende! En reunión decidió hacer una carta de denuncia ante las Naciones Unidas, donde efectivamente ponemos en el tapete el hecho de que estas cumbres se realizan, pero se quedan en lo aparencial. No se tocan las verdaderas causas del fenómeno. Para nosotros las verdaderas causas del fenómeno se centran en el modelo de crecimiento económico que tiene a ultranza la máxima ganancia y no la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida de la población. Hemos señalado la necesidad de que de esta cumbre por lo menos se dé paso a respuestas reales y concretas, reconociendo como causa fundamental del problema del cambio climático el modelo de producción y consumo que lleva adelante la lógica neoliberal. hemos denunciado precisamente que quienes se ven afectados y tienen que cubrir los costos de estos desmanes es la población empobrecida que sufre con más reiteración problemas de pobreza, de inundaciones, de terremotos y de lo que ellos llaman fenómenos climáticos que ya no son tan naturales. ¿Y tienen razón de ser estas mesas de trabajo preparando la reunión de cambio climático para África? Para ustedes. Lo que hemos señalado es que si no son compromisos vinculantes se quedan en eso, en meros foros de intercambios de discursos, de buenas promesas, pero que no hay mecanismos reales de control, seguimiento y sobre todo sanción a gobiernos y transnacionales que son los principales causantes de la alteración del clima y de las condiciones medioambientales. Por último, profesora, ¿qué le dijeron del documento que usted entregó? ¿Cuál era el mecanismo que iba a seguir este documento? Bueno, se supone que el documento va a ser considerado. Nosotros sabemos y denunciamos a través de este medio que eso se constituye en mera formalidad de una instancia que por un lado te presenta un discurso verde, pero por el otro lado sus propias instituciones de comercio avalan el crecimiento bajo la lógica de globalización neoliberal. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos que denunciar y lo que significa para nosotros es seguir en la lucha, una lucha por la defensa de la vida, por los derechos ambientales, por la justicia climática y por la necesidad de cambiar radicalmente el patrón de producción y consumo que se está imponiendo en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.